Siempre las ventas son imprescindibles para los negocios. Aplicar una metodología será bueno. ¿Cuál es la metodología obras? Pues hoy lo hablamos con su doctor, así que acompáñame. Negocios en digital 724. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de negocios en digital. Todo lo que tenga que ver con aquellos profesionales, dueños de negocio que buscan estar de manera presente en el mundo digital, captar leads y, bueno, hacer negocios a través de canales digitales. Ya saben, de esto se trata este podcast que sacamos todos los días con contenido de calidad para apoyar y empoderar a todos aquellos que están en esta situación. Y, bueno, hoy estamos un jueves más, jueves primero de julio del 2021, el primer jueves de este mes, del séptimo mes. Caramba, es como pasó el tiempo. Y, bueno, hoy tengo la grata compañía de un mentor, digamos, en la parte de ventas que ha desarrollado una metodología. Por eso quiero dedicar el podcast a todas aquellas personas que buscan implementar diferentes estrategias y, sobre todo, en la parte de ventas que es tan importante para los negocios. Pero no solo hacerlo desde la parte empírica, sino aplicando una metodología. Y hoy vamos a hablar, o un método, que es el método Obras, que tenemos ahora a nuestro invitado, que es el autor de este método, que nos irá compartiendo de qué trata y cuáles son los beneficios. Pero, claro, no sin antes invitarles a que visiten, dentro de katiaman.com, tenemos las mentorías, que es acompañarles. Hay mentorías personalizadas, hay mentorías dentro de, para que puedas vender dentro de LinkedIn. En fin, katiaman.com es las mentorías. Échalen un vistazo. Realmente será un honor dentro de la agencia poderles ayudar en todas aquellas situaciones para poder potenciar y aplicar diferentes estrategias de marketing y de ventas en canales digitales. Así que, pues bueno, ya no les canso más. Vamos a darle la bienvenida a mi querido compañero Daniel Blas. Hola, mi querido Daniel. Qué gusto y gracias por darte espacio aquí en este podcast. Hola, Katia. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación. En realidad, sí, pues, aquí estamos justo buscando la oportunidad de seguir aportando, aportando valor a toda una comunidad que está necesitada de poder recibir información que le pueda valer para poder desarrollarse, crecerse, formarse, ¿no? Hoy necesitamos gente más preparada. En el campo en el que yo me desarrollo, que es justamente las ventas, es necesario que los vendedores hoy se encuentren más preparados. Los clientes han cambiado, los tiempos han cambiado, la forma de comprar ha cambiado, la experiencia de compra del cliente ha cambiado. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros los vendedores es adecuarnos a ese ritmo y ver qué más podemos ofrecerles. Y para eso, justamente, es que yo he desarrollado una metodología que es el de todo obra, ¿no? Que justamente yo lo llamo como la efectividad del proceso de ventas. Efectividad del proceso de ventas. Genial. Gracias, mi querido Daniel. Y súper importante lo que acabas de mencionar, siempre lo decimos en el podcast también, la constante capacitación es parte clave de todos los que estamos queriendo hacer negocios, ¿no es cierto? Y no se diga también la parte de ventas, que es súper importante. Pero has mencionado algo interesante, que es la adaptabilidad. Y es cierto que, pues, ahora todo el medio ambiente ha cambiado. Post-COVID también se ha acelerado todo el tema digital. Y los consumos, las relaciones, las ventas, la mayoría se ha hecho a nivel digital. Así que sí o sí debemos, pues, buscar mentores, conocimientos sobre cómo implementar las ventas, cómo hacer relaciones por ahí. Pero antes de entrar en esta metodología, mi querido Daniel, que nos vas a compartir ya todos los beneficios que tendrá, coméntanos, ¿quién es Daniel Blas y a qué te dedicas? Claro, claro que sí. Mira, mi nombre es Daniel Blas Tejada. Soy coach en ventas, soy mentor y facilitador comercial. Tengo algunos años de experiencia en este campo. Tengo más de 15 años en este mercado, en esta industria. He pasado por distintas posiciones y también distintas industrias. He estado en consumo masivo, he estado en tecnología, he estado en entretenimiento, he estado en hidrocarburos. Siempre manejando equipos de trabajo, siempre manejando equipos de venta y viendo qué más puedo aportar. Ya hace alrededor de cinco años atrás, soy independiente y estoy dedicado justamente a todo lo que es el tema de formación y preparación de equipos comerciales. Y también bajo la óptica de poder generar estrategias para un mejor desempeño de las empresas. Acompaño a los líderes comerciales para que justamente puedan desarrollar sus procesos, sus planes comerciales de manera estratégica. Maravilla y eso, bueno, significa con todo el bagaje que nos comentas y de hecho siempre les decimos a los oyentes que buscamos traer gente experimentada, gente que nos aporte justamente no solo con conocimiento, sino con experiencia en diferentes sectores. Y eso habrá nutrido para ti una visión 360 grados de cómo aplicar las ventas y cómo aplicar estrategias para que las áreas comerciales puedan conseguir mejores resultados. Y conociendo ya de tu trayectoria, mi querido Daniel, nuevamente darte las gracias por estar aquí. Coméntanos entonces, ¿cómo surgió esta metodología o este método Obras que hoy nos vas a compartir? La metodología Obras justamente sale en función a la necesidad de encontrar un correcto proceso de venta para los vendedores. Entendamos de que existen muchos métodos y todos son muy buenos. Hay muchas metodologías en ventas y que te llevan a un proceso. Todas son muy buenas, yo no descarto ninguna. Todas son espectaculares. Obras es uno más dentro de un proceso de venta. Lo importante es que cada vendedor sepa reconocer con qué metodología se adapta mejor y se siente más cómodo. Lo que yo busco es darle comodidad al vendedor y que sepa reconocer en qué parte de todo su proceso de venta está cometiendo errores. Entonces, por eso yo voy. Perdón que te corte. Lo cual es interesante, ¿no? Porque, claro, tú dices, hay muchas metodologías, todas son buenas. Yo vengo con una en la que de pronto busque identificar la parte, una, que se adapte, el vendedor se adapte a esa metodología, ¿no es cierto?, que le sirva. No a todos nos sirve lo mismo, cierto es, ¿no es cierto? Y cómo identificar aquel dentro del proceso, que tiene preventa, postventa, venta como tal y postventa, habrá, y dependiendo cada sector, habrán diferentes tipos de procesos en los cuales tú no estás trabajando bien y de pronto haces todo lo demás bien y cierta parte hace que el engranaje por completo no funcione y no corre, no tengas los resultados deseados. ¿Cómo identificar entonces estos, estas fallas dentro de ciertos procesos dentro de la venta? Justamente identificando en qué parte estamos cometiendo errores. Y por eso yo determino qué significan obras. Obras, para poder ponerlo en contexto, obras es identificar las oportunidades, explicar los beneficios, brindar recomendaciones, generar acuerdos y realizar seguimiento. Esto acá se convierte en un proceso, es un ciclo virtuoso de la venta, porque el seguimiento no solamente está al final de la venta, sino al inicio. Porque cuando nosotros prospectamos de cara a un cliente, tenemos que hacerle un seguimiento, y entonces se convierte en un círculo virtuoso de venta. ¿Correcto? Entonces, cuando nosotros identificamos si realmente estamos encontrando las oportunidades necesarias, si realmente estamos explicando los beneficios, si realmente estamos realizando las recomendaciones que vayan a acuerdo a lo que necesite el cliente, si estamos generando acuerdos positivos, afirmativos o seguros, o si realmente estamos haciendo un seguimiento real y constante a nuestros clientes. Cuando identifiquemos en qué parte de ese proceso, ah, por ejemplo, no supe darle las recomendaciones a mi cliente, ok, entonces anoto y corrijo y trabajo sobre ello. Eso es un poco la identificación de estos errores a la hora de nuestro proceso de venta. Cuando tenemos determinado y tenemos claro cuáles son las partes de nuestros procesos, vamos a poder saber corregirlos inmediatamente. En eso se basa justamente el proceso de la metodología de obras. Qué maravilla, ¿no? Este círculo virtuoso que has mencionado, pues no está ni solo enfocado en el final, ni solo en el inicio, sino que es ir evaluando todo un proceso. Ahora, vamos desglosando un poquito estos cinco puntos que has mencionado y para ver si estamos capturando todos tus valiosos conocimientos. Has hablado primero de las oportunidades, ¿no es cierto? ¿Cómo, de manera general, obviamente en honor al tiempo, también, mi querido Daniel, ¿cómo las personas o cómo los negocios ahora pueden buscar oportunidades? ¿Cuáles serían aquellos tips que tú dirías, bueno, estos son dos o tres tips súper prácticos para que tú puedas buscar oportunidades? Número uno, haz las preguntas correctas. Ok. Siempre cuando empieces a identificar la oportunidad, haz las preguntas correctas. Siempre se recomienda preguntas abiertas más que preguntas cerradas. Empieza con preguntas que digan que empiecen con ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Y por qué? Ese tipo de preguntas va a hacer que te lleve a una respuesta amplia y larga de tu cliente. Pero si tú le haces una pregunta de sí y no, de respuesta sí y no, pues no te deja mucha información de dónde sacar y dónde profundizar. ¿Correcto? Entonces, si identificamos bien cuál es la necesidad o el deseo que tiene el cliente, con esto, te doy un dato, con esto estamos solamente avanzando un 60% de la venta. Pero aún no cerramos venta. Solamente hemos avanzado un 60%. Entonces, hagamos preguntas correctas a nuestros clientes. Ese es el tip número uno que yo te podría decir a la hora que identifiquemos la oportunidad de nuestros clientes. Qué maravilla, ¿no? Qué práctico. Y muy gracias nuevamente por tus aportes. Uy, identifica y es un 60%. Tú ya has avanzado más del 50%. Qué interesante solo identificar esas oportunidades sabiendo hacer buenas preguntas. Y yo diría también que tiene que ver bastante con la escucha activa, ¿no? El saber escuchar. Porque a veces que, y me ha pasado, yo no soy experta en ventas, buscamos siempre mejorar. Pero cuando te encuentras con un vendedor innato, es aquellas personas que hablan y hablan y hablan y te hablan y te hablan un montón y quieren como que meterte todo y decir, mira, mira, pero no te están escuchando. Y eso es lo frustrante a veces cuando estamos del otro lado. Tener a alguien que está solo pensando en hablar y convencerte por todo el verbo que tiene antes de escucharte y decir, bueno, ¿cuáles son tus necesidades? Que bien lo has acertado. Vamos al punto número dos. Hablemos de los beneficios. Entiendo que es, obviamente, hablar en un lenguaje de beneficios del producto o servicio del que estás ofreciendo, ¿no es cierto? ¿Qué nos podrías decir al respecto? Regla número uno a la hora que estemos negociando con nuestros clientes. Conoce tu producto al revés y al derecho. Tu producto o servicio al revés y al derecho. Conócelo todo el detalle. Esa es regla número uno. Lo segundo que tienes que hacer es algo de que tú lo acabas de decir en estos momentos. Primero escucha y después habla. Ese es el orden. No debemos cambiar el orden. Escucha al cliente, escúchalo y escúchalo. Después habla. Aplica la regla dos por uno. Escucha dos veces y habla una vez. Ahí vamos a poder identificar y explicarle muy bien los beneficios a nuestros clientes. Y es justo, hay un dicho que dice, bueno, Dios te dio dos oídos y una boca, ¿no? Y que bien justo viene dos por uno. Me parece genial. Avancemos entonces. Ahora, brindar recomendaciones. ¿A qué te refieres con esto? Las recomendaciones van justamente en poder, uno, colocar a nuestro cliente al centro de toda la operación. De que no buscamos, no hay que buscarle, venderle algo al cliente. Lo que tenemos que hacer es brindarle beneficios específicos en los cuales puedan darle un valor agregado a nuestro cliente. Y que se sienta a gusto, que se sienta cómodo, ¿no? Si tu cliente necesita información, pues dársela y entregársela. Todo lo que requiera. Por eso es importante la escucha activa al inicio. Cuando escuchamos, encontramos sus necesidades, encontramos sus dolores, vamos a poder darle las recomendaciones necesarias que tiene un cliente. Ojo, y con esto, en esta etapa de la venta, estamos brindando ya recomendaciones. Aquí hemos llegado al 95% del proceso de venta, pero aún no hemos cerrado. Y qué interesante lo que mencionas. Ese 95% de venta podría algún momento caerse. Viene el dicho de que en la puerta del horno se quema el pan. Hay veces que la gente dice, no, ya está, ya está montado, ya está bien convencido, le di la información. Estoy esperando que, pues, hable con la jefatura o hable con su socio de la empresa y después resulta que se cayó la venta. ¿Puede pasar esto? ¿Cómo podemos resolverlo? Claro que sí. Puede pasar eso. Por eso es que justamente digo de que es necesario que tengamos claro nuestros procesos. Hasta ahorita, al brindar las recomendaciones, estamos avanzando en el 95% y se nos puede caer la venta en cualquier momento. ¿Por qué? Porque no pudimos darle una recomendación que era lo que quería escuchar. Y se nos puede caer la venta. Pero para eso necesitamos ya pasar al siguiente paso, que es justamente generar acuerdos. ¿Y en qué consiste? Y me adelanto, me adelanto, Katia. No, dale. Porque esto va de la mano. Claro. Todo acuerdo tiene que tener tres variables. Positivo, afirmativo y seguro. Los acuerdos tienen que ser paz. Positivo, afirmativo y seguro. Si nosotros le damos al cliente palabras positivas, si somos afirmativos a la hora que estamos conversando con él y si estamos una muestra de seguridad, el cliente va a confiar en ti, sí o sí. Entonces, las recomendaciones van muy alineadas con esta parte de poder brindar o generar acuerdos que sean positivos, afirmativos y seguros con nuestros clientes. Y con esto, ojo, ojo, con esto, hemos avanzado hasta el 98%, pero aún no cerramos. Ejemos generar acuerdos, pero aún no cerramos. Todavía no tenemos la orden de compra. Claro. Mientras no haya la orden de compra o ya el pedido, pues todo puede caerse, ¿no? Y justamente viene al dicho que les había comentado. Ahora, tú dices positivo, afirmativo y seguro. Normalmente, y no sé si soy solo yo, a veces dicen, bueno, positivo o afirmativo no es algo parecido. Danos un ejemplo práctico de cómo entender el tema de estos tres puntos en el año. Claro que sí. Cuando una persona muestra, cuando una persona, un vendedor, frente a un cliente, se muestra de manera positiva, es la actitud que puede tener de cara a su cliente. Yo me muestro de manera positiva y mi cliente tiene que verme de manera positiva. Mis acciones demuestran positividad. ¿Correcto? Soy proactivo. Soy proactivo. Exacto. Perfecto. Proactividad. Y afirmativo es seguridad en mi forma de comunicar. Siempre positivo. Siempre llevándolo hacia lo positivo. ¿No? Haciéndole entender que mis palabras y que mis términos están llegando de una manera correcta hacia él y que eso lo va a beneficiar. Mis palabras, mis comentarios, mis recomendaciones están llegando de una mejor manera a mi cliente. Esto es ser afirmativo. Seguridad es la seguridad en tu palabra, ¿no? En tu gestión, ¿no? La seguridad que no solamente va en lo que tú haces como profesional, sino lo que tu empresa va a hacer en bien a tu cliente. Esos son los términos de positivo, afirmativo y seguro. Ok. Aquí podríamos decir en la última parte de seguridad que podríamos hablar que se recomienda mucho si estás dando servicios una certificación de una garantía de calidad, algo que pues te devolvemos el dinero a los 30 días si no te sirvió o si no cumple las expectativas. Un poco como para darle esa tranquilidad al cliente de que lo que realmente está adquiriendo va a ser algo de calidad, certificado. ¿Puede ser eso? Justamente. Y para eso voy al siguiente paso, hago el siguiente paso que justamente la cadena, que es el seguimiento. Ok. Cuando nosotros estamos de cara a un cliente, la seguridad se va a mostrar justamente cuando nosotros garanticemos y cumplamos con todas las promesas o con todo lo que hemos prometido a nuestro cliente en cuanto a calidad, precio y demás variables. Todo lo que le hemos indicado que le vamos a ofrecer a nuestro cliente tenemos que cumplirlos. Si nosotros no cumplimos cada una de esas premisas, sea calidad, sea precio, sea promoción, sea una acción directa, podemos perder la venta. Porque el cliente puede decir tú me dijiste esto y no me entregaste esto o no me diste esto, faltó aquello. Entonces, ¿qué hicimos? Generamos venta en un solo día. Eso iba a decir. O sea, se generó la venta posiblemente porque ya el cliente adquirió y está esperando que se cumpla lo que se ofreció, pero se perdió lo que es más importante, la relación con un cliente y un cliente insatisfecho puede ser que nos genere una mala fama que nadie querrá para su negocio. Es correcto, Katia. Si nosotros no damos un buen servicio antes, durante y después, ese cliente solamente va a ser de una sola vez y ese cliente te va a arrastrar posiblemente a otros clientes. Lo ideal, trabaja siempre de una manera en la que puedas entregarle el mejor servicio a tu cliente, el mejor, antes, durante y después. Por eso, una de las reglas de negociación, pide y brinda feedback. Pide feedback. ¿Cómo le fue? ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo te sentiste? ¿Te sentiste como en toda la operación? ¿Qué pasó? ¿Hay algo más en lo que pueda ayudarte? Sí, y te da una serie de recomendaciones. Y tú, a su vez, brindale feedback. Mira, me pareció que en todo este proceso pudimos haber mejorado en esta parte. Entonces, ya le dices a entender al cliente que de alguna u otra manera tú estás presente y estás atento a cada uno de sus procesos. Qué maravilla. Colaboración. Mi querido Daniel, yo quiero, realmente estoy muy contenta con tu participación acá. Ha sido muy preciso, muy objetivo, muy práctico, que es justamente lo que tratamos de brindar acá en el podcast para toda la audiencia y que seguro se va a sentir muy enriquecida con estos valiosos conocimientos. Estamos casi ya por terminar. Siempre el tiempo se nos queda cortito. Quisiera, pues, más bien que vayamos complementando. ¿Hay alguna cosa que yo no te he preguntado que tú quieras compartir a la audiencia? Bueno, solamente dos cosas. La primera, todos. Busquemos, busquemos tres cosas en la vida. Busquemos formarnos, busquemos prepararnos, y siempre orientados al desarrollo. Número uno, formémonos, preparémonos y desarrollémonos. Nuestros clientes han cambiado y tenemos que estar alineados a ellos. Trabajemos en función a ellos, a nuestra formación, a nuestra preparación y desarrollo. Y lo segundo que quiero pedirte y aprovechando tu espacio es que se unan a las comunidades de la Asociación Internacional de Ventas, que es justamente una asociación que busca formar, preparar y desarrollar a más profesionales en el campo de ventas. Yo soy miembro activo en la asociación. Katia, felizmente y gracias a Dios tú eres miembro de parte del equipo como embajadora en la Asociación Internacional de Ventas. Y estoy muy contento de que tú estés presente por todo lo que tú puedas brindar a toda tu comunidad. Y esto hay que hacerlo crecer. La única forma de hacerlo crecer es justamente en comunidad, en equipo. Gracias, María. No, pues gracias a ti, mi querido Daniel. Y efectivamente nos habíamos olvidado que yo tuve la oportunidad de conocer a Daniel porque justamente soy embajadora de la Asociación Internacional de Ventas. Desde aquí un fuerte abrazo a César, a Roger y a toda esa gran comunidad de personas y profesionales de alto valor humano que están empeñados en generar vendedores de alta calidad, seres humanos adaptables a los nuevos retos con metodologías que como hemos visto ahora tan no digamos que fáciles pero prácticas en el tiempo que se necesita mucha practicidad pero también mucha constancia. Así que pues nada, vamos a dejar también los enlaces en las notas del programa para que puedan ver todo lo que está haciendo la asociación y dentro de esto también mi querido Daniel personas que quieran contactar directamente contigo ¿cómo lo pueden hacer? A través de todas mis redes sociales yo estoy activo en todas las redes soy más nativo o LinkedIn soy más nativo o LinkedIn pueden contactarme a través de esas redes siempre estoy activo siempre estoy presente siempre estoy aportando valor contáctenme por favor yo siempre voy a estar alineado a todo lo que me soliciten. Siempre voy a estar presentes. Claro que sí. Me pueden ubicar como Daniel Blas dejada venga con obras. Perfecto eso vamos a dejar pásame por favor todos los enlaces que quieres que ponga en las notas del programa y así lo haré para que aquellas comunidades aquellas personas que están del otro lado escuchándonos pues puedan contactar con Daniel directamente y gracias gracias a ti Daniel y gracias a toda la comunidad por estar ahí por escuchar el podcast en las diferentes plataformas en Spotify Google Podcast iVox iTunes en el formato de video en YouTube por estar ahí porque sin ustedes del otro lado esto no existiría. Nos vemos y nos escuchamos del día de mañana para terminar la semana y pues nada se les quiere mucho un fuerte abrazo gracias gracias a todos. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!